Música Remolinos con gran torbellinos vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy Y me envuelven en nubes de viento y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quien soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Que en mi camino siempre se presentan los remolinos y no se por que Remolinos hay en mi vida y no se que quieren conmigo Y que cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me atrancan todo camino por donde pienso pasar O que maldito remolino donde me piensan llevar Remolinos porque me llevan Remolinos porque me enredan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me llevan Remolinos porque me enredan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Álvaro Esparragosa Te veo Au Remolinos con gran torbellinos Vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy Y me envuelven en nubes de viento Y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quien soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Que en mi camino siempre se presentan los remolinos y no se porque Remolinos hay en mi vida y no se que quieren conmigo Y que cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me atrancan todo camino por donde pienso pasar O que maldito remolino donde me piensan llevar Remolinos Porque me llevan Remolinos Porque me enredan Remolinos Porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos Porque me llevan Remolinos Porque me enredan Remolinos Porque me enredan Porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos Remolinos